Hola, Ayara. Hola. Les damos una noticia a nuestros amiguitos. Sí. Que ellos vuelven y nosotros... Bueno, nosotros nos vamos. ¡Yupi! Nos vamos este fin de semana, pero... ¿No les abandonamos, a que no? No. Porque lo tenemos todo preparado para que no falte ningún cuento, a que no? Sí. ¿A que sí? Que tenemos muchas ganas que nos merecemos unas... Vacaciones. Vamos, nunca vacaciones. Unos días. Pero nosotras estaremos aquí todo el fin de semana y todos los fines de semana como hasta ahora. ¿Que sí, Nayari? Sí. Y bueno, ¿qué vamos a leer hoy? La cabeza en las nubes. De coquinos. Y... ¿Tú dónde tienes la cabeza ahora? En las nubes. En las nubes. ¿Y de qué forma tiene tu nube? De libro. ¿De libro? Pues la mía es de corazón. Y la mía es de fantasía. De fantasía. Bueno, ¿y qué se dice en estos casos? Ah, y como yo siempre digo los libros, son... ¡Muchitos! A ver. No hace falta que pongamos la estrellita porque ya la pongo yo. A ver, ¿qué vas tú? Tú. Fíjate en esa nube ¿No parece una cara? Tal vez sea tu cara, mi cara Tu cabeza junto a la mía Como cuando los dos estábamos con la cabeza en las nubes Parece este Clarence El mon Y este como un abuelito, ¿verdad? Sí, como el abuelito de Clarence Que no sé quién es el abuelito Habéis visto a Clarence, déjelo en los comentarios A ver, ¿y ahora qué toca a ti? Oh, qué terrorífica, ¿verdad? A ver Una nube de terror Pero Que surca el mar de la mañana Una nube tiburón Con la letra como alas Para navegar veloz Por entre Ah, sí, perdón Por entre las olas del alba ¿Y qué es? Un tiburón ¿Lo veis vosotros? Sí Lo veis bien Pero bueno Esta es la letra del tiburón El tiburón El ojo La cara Los dientes El cuerpecito del tiburón Pero los tiburones no tienen que ser tan largos Bueno, pero es que es una nube ¿Y esto qué es? Un conejito Qué precioso es, conejito blanco Mueves la nariz Colisqueando Y correteas Contento por la gran ladera azul del cielo Yo voy a leer una Que me gusta muchísimo Esta nube ¿No crees? Pues lo voy a leer yo, ¿vale? Mira, esa nube enfadada De mal humor Ah, no, no se está ¿No se está? Vale Pues lo voy a leer yo, ¿vale? Mira, esa nube enfadada De mal humor Enrabietada Encolarizada Una nube Que gruñe Y reta Al sol ¿Sabéis lo que es retar? Sí Que te enfrentas a algo Muy terrorífico O... No O no terrorífico O te enfrentas Claro Que te... Eso es lo que he dicho Que te enfrentas a algo Que te propongas a... A conseguir Es que hoy hemos escuchado una canción Que se llama Valiente Que se dedica Que un chico se va a cantar A una chica Que... Que se dedica A que todo lo que puede conseguir Lo puede intentar Vale ¿Y qué tiene que ver eso con afrontar? ¿Eh? Pues que Si quieres comentarte una cosa Yo os digo Que lo que todo lo que os propongáis Lo vais a conseguir Me parece muy bien Es que es así La vida es así Hay que proponerse las cosas Afrontárselo Afrontar a los retos Y si no lo consigues Pues no pasa nada Lo podéis volver a intentar Intentar Muy bien Así me gusta Bueno Te toca a ti ¿Y? ¿Cisne nube? Ah Cisne nube Cisne nube Cisne blanco Hermosa ave De cuello largo Se es poteando serena Serena En el estanque En el estanque azul De la tarde De la tarde Allá 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 en lo alto En lo alto ¿Ves al cisne? Sí Ese es tú Sí Aunque más bien Parece un pirata Como el Capitan García ¿Ah, sí? Porque en realidad Tiquetardán Le cortó la mano Madre mía Ese es tú Y aquí ¿Qué ves? ¿Eh? ¿Qué veis? A ver ¿Qué veo? Sin ser tramposa Besando, sí No Yo sí que lo veo Mirad Está aquí Unas orejas Esta es la cabeza ¿Es un reno? No Un perro Una nube blanca Una nube vaca ¿Repleta de leche? Repleta de leche blanca Espera impaciente en la noche Para que el viento la lleve Al establo de las estrellas ¿Qué os parece? Vale ¿Y ese es el que quieres leer tú? No ¿Ese es un osito? ¿Lo veis? Sí A ver, Mayerí, ¿lo quieres leer? Sí En el cielo de la mañana Un osito busca a su mamá La gran osa mayor Para besar Pasear Pasear Con ella Con ella Y las demás estrellas Y las demás estrellas Por el cielo De la noche Quiero que me lleves Donde ¿Cuál es la que quieres leer tú? Porque esa es tu favorita Sí A ver ¿Qué creo que es? Ay ¿Esto qué es, chicos? Sí Yo lo veo por aquí A ver Un jirafa No Tú te has de lo que tendrías que saber Que te has liado tu libro A ver Cuéntame ¿Cuál es el tuyo? A ver ¿Qué te gusta? Este Este sí A ver Amor de nube Latida del cielo Corazón cariñoso Y grande para ti Que puedes verlo ¿Te ha gustado? Sí ¿Tú nunca te has tumbado a ver A ver las nubes Las formas de las nubes? Yo quiero tocarlas ¿Tú quieres tocarlas? Sí ¿Sí? Y pondré Arriba en mi casa Cien casas Que se muden Así Escalo, escalo, escalo Y llego a las nubes Nosotros no hemos leído un cuento De una niña que quería Llegar a tocar las nubes Y la toca Sí Pero no lo hemos publicado Teníamos que hacerlo Sí ¿Eh? Bueno, chicos Bueno, chicos Si os ha gustado Darle A dedito arriba Y nunca abajo Exactamente ¿Y dónde no se hay que visitar? www.dandainayeralomus.com Y no os olvidéis, ¿vale? Que aunque nosotras nos vamos de vacaciones Nos dejamos solos No, nos mudamos unos días a otro sitio Pero seguimos leyendo ¿Por qué? Sí ¿Leer? Castellón, ¿no? No, bueno, no vamos a Castellón Es que me decían Entre Menorca Entre... Entre Castellón Entre Valencia Entre Menorca Escucha Porque es una sorpresa Entonces ¿Por qué no dejamos de leer en las vacaciones? Porque leer es crecer Y leer es sacer Así que, chicos Un beso muy, muy fuerte Y los que empezáis el cole La semana que viene Que tengáis feliz entrada al cole, ¿vale? Feliz primer día, ¿vale? Feliz primer día Yo me lo voy a tratar muy bien Qué tramposa Hasta luego Adiós